Bueno, en este momento estamos en la esquina de Güemes y Bransen, donde estamos haciendo una obra de cloacas, que concretamente en este lugar son cuatro aceras prácticamente, si bien dos no son completas totalmente en toda su extensión, pero una gran parte de las aceras se hace, estamos prácticamente terminando la última de las aceras y estamos pendientes de la ejecución de las cámaras, que es lo último que se hace, como para ya dejar todo en condiciones de habilitación de la obra. Y a su vez esta obra tiene una cuadra anexa en la calle Coronel Melián, a la altura de la avenida o el acceso al guía Román. Esta es una obra que se hace con el esfuerzo compartido entre los vecinos y el municipio, donde los vecinos aportan la parte de los materiales, y concretamente los caños de las cloacas, y el municipio, el resto de los caños, fundamentalmente aquello que tiene que ver con los cruces de calle, las cámaras de inspección que van en las esquinas, y la totalidad de las manos de obra. Es una obra que se está ejecutando de modo similar a la que estamos haciendo en el barrio Parque Recreativo, y de alguna manera esto es muy significativo porque son barrios nuevos, ¿no es cierto? Se puede apreciar que la mayoría de las casas son de reciente construcción, o aún inclusive algunas que están en plena construcción. Entonces, esta posibilidad de hacer las cloacas de esta manera da una señal clara de una respuesta en el tema de salud, fundamentalmente a la población, y aquellas zonas de desarrollo que está teniendo la ciudad por distintas zonas, ¿no es cierto? Y quiero de alguna manera aprovechar la ocasión para destacar esta posibilidad de ejecución de obra pública y de obras de infraestructura para la ciudad con el programa de esfuerzo compartido y la ordenanza que fuera sancionada a fines del año pasado, porque estas obras como la de cloaca que estamos viendo ahora, obras de alumbrado público, fundamentalmente, son obras de un costo accesible al bolsillo de los vecinos, y de alguna manera permiten una notable mejoría en las distintas zonas, en los distintos barrios donde se realizan, para lo cual aprovecho la ocasión, ¿no es cierto?, para que todos los vecinos que puedan estar interesados en hacer obras de estas características por el sistema de esfuerzo compartido, vayan a la Secretaría de Obras Públicas, nosotros tenemos horario de atención de las 7.30 a 12.30 al mediodía, donde lo vamos a instruir, digamos, de la forma, de la metodología de trabajo y lo que hay que hacer para llevar a cabo este tipo de obras por esfuerzo compartido, ¿no es cierto?, donde una parte lo aportan los vecinos y la otra parte lo aporta el municipio. Todo tipo de obra de infraestructura, lo que pasa que hay determinadas obras que son costos elevados, entonces se dificulta bastante al bolsillo del vecino, por ejemplo, concretamente la obra más significativa es la de pavimentación, ¿no es cierto?, una obra de pavimentación al costo prorrateo del 50% del valor de la obra que tiene que aportar el vecino, se hace un poco pesado el bolsillo, en estos tiempos está un poco complicado. De todas maneras, hay gestiones, se están haciendo gestiones en algunos vecinos para ver si se puede llevar a cabo obra de pavimentación, de hecho hay dos casos concretos que están avanzando por el esfuerzo compartido. Pero yo lo que destaco, ¿no es cierto?, que hay obras como la de mejora de alumbrado público, que son obras que no tienen un costo muy significativo, significativo, traducido, digamos, a valor frentista, es una obra que a lo mejor pagando un par de cuotas de mil pesos por mes, el vecino puede acceder en un lapso de cuatro o cinco meses a abonar el 100% de la parte que le corresponde de la obra y la otra parte, obviamente, la pone el municipio y se pueden lograr mejoras sustanciales en el tema de alumbrado, por ejemplo, donde la problemática de la seguridad en los últimos tiempos y en las últimas épocas es muy importante, ¿no es cierto?, poder mejorar el alumbrado en las distintas zonas de la ciudad, aún lugares que no lo tienen, ¿no es cierto?, lugares que no lo tienen. Entonces, esa obra de alumbrado, estas obras de claucas, que son un poco más caras que lo de alumbrado para el vecino, pero no tanto como la del pavimento, por ejemplo, se pueden llevar a cabo con el esfuerzo, como dice la ordenanza, de los vecinos y el esfuerzo del municipio en aportar la parte de la obra que le corresponde. Es una obra que comenzó hace 20 días aproximadamente, el tiempo ha sido bastante benévolo, en el sentido de que, si bien ha llovido, no ha llovido mucho, y eso no ha complicado demasiado el ritmo de los trabajos, y yo calculo que en el curso de esta semana, esta zona prácticamente va a quedar bastante, bastante terminada. Ya te digo, solamente hoy terminarían la parte de encañado, donde estamos ahora, y ya a partir de mañana mismo, ya empezarían con la ejecución de las cámaras, o sea, en cada esquina hay una cámara, y ahí ya quedaría finiquitada la obra. Y después tendrían que ir a hacer la cuadra que está a la altura del acceso al guía Román, que también forma parte de esta obra, que fue contratada junto con estas cuatro que estamos ahora. La Secretaría está en la esquina de Avenida Saavedra y 12 de Febrero, justo frente a la Escuela 14, para que nos ubiquemos geográficamente en la ciudad. El horario de atención es de 7.30 a 12.30, y bueno, todos los vecinos interesados en la posibilidad de encarar o iniciar algún trámite para una obra por esfuerzo compartido, que se dirijan allí, que los vamos a asesorar, y les vamos a indicar cómo es la forma de llevar a cabo. Hay que bajar un formulario de la página de la municipalidad, hacerlo firmar por los vecinos frentistas, se requiere una adhesión del 70% del total de los vecinos que forman parte de la obra, y después, bueno, se hace el presupuesto, la factibilidad, la factibilidad, el proyecto y el presupuesto de la obra. Y una vez que tenemos el presupuesto, lo trasladamos al valor unitario que por cada frentista le corresponde abonar por el 50% de la obra, para que después, a través de la Secretaría de Hacienda, en recaudación de la municipalidad, formalicen los planes de pago que cada uno sea adaptable a su bolsillo o a su posibilidad de pago. Y una vez que se recauda un cierto porcentaje del total que deben abonar los vecinos, se da inicio en forma inmediata a la obra. Simplemente destacar, con respecto a este tema de esfuerzo compartido, el interés, importante interés que estamos viendo que hay en la gente, en la población, en los vecinos, y estamos prácticamente a un promedio de una reunión por día con este tema. Estoy llevando a cabo, yo trato de hacerlo personalmente porque me gusta explicar personalmente cómo es toda la metodología, cómo son los números, cómo es todo el sistema de trabajo. Y ya te digo, un promedio de una reunión por día que inclusive, como se los he hecho saber, y de hecho lo he hecho también personalmente, si requieren una reunión con los vecinos en el barrio, propiamente dicho, no hay ningún problema, me avisan con una antelación de dos días más o menos y organizamos la reunión en el barrio. Muchas veces a la gente le cuesta un poquito de trabajo ir a la secretaría, mucho porque el horario de trabajo le coincide con el horario de atención en la secretaría, pero bueno, normalmente estamos manejando con uno, dos o tres representantes de cada consorcio que se tiene que constituir y a partir de ellos y las reuniones que tenemos con ellos, ellos mismos le dan traslado al restante vecino y la cosa se va multiplicando, yo creo que ya hay varios expedientes que están avanzando, ya con posibilidades de practicar la liquidación que corresponde a cada uno, así que esto está avanzando, yo creo que bastante bien y bueno, esperemos que siga así y vuelvo a reiterar la disposición de la Secretaría de Obras Públicas para atender a todos y cada uno de los que tengan inquietudes con respecto a esta ordenanza de esfuerzo compartido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!